Tienes que dominar muchos contenidos para ver si realmente estás infringiendo una ley o una conducta o cualquier cosa. La situación actual va más rápido que las leyes y eso está provocando, corrígeme Pablo si me equivoco, que a día de hoy no haya tampoco un marco regulatorio de impresión 3D, así como tal, ¿no Pablo? No, exacto. No hay una ley que sea la ley así de impresión 3D tal cual y por lo tanto tenemos que irnos a las leyes de propiedad intelectual, las leyes de marcas, de patentes, de diseños industriales, muy importante, y luego lógicamente las regulatorias que tenemos de competencia desleal y un poco las de mercado. Lo cual lo hace más complejo porque al final tienes que dominar muchos contenidos para ver si realmente estás infringiendo una ley o una conducta o cualquier cosa. Exactamente, sí, estamos siempre un poco en la cuerda floja, ¿no? A mí una cosa que me interesa muchísimo que, de hecho antes de hablar de los problemas legales de la impresión 3D, me encantaría hablar, a día de hoy, ¿qué protección tienen los artistas, en este caso los autores, los creadores, los diseñadores, más allá de que ellos cuando suban un archivo a un repositorio pongan que tenga licencia de CC o de atribución? Digamos que si yo soy un diseñador, ¿cómo puedo proteger mi trabajo a día de hoy? Pues verás, yo como siempre digo, hay que diferenciar cuál va a ser una creación más a nivel artístico, ¿vale? Lo que podría llevarnos a la propiedad intelectual considerada como el derecho a autor, ¿vale? Normalmente a nivel internacional, si te está viendo gente de Latinoamérica o de otros países, hay que entender que la propiedad intelectual a nivel internacional se dice directamente en propiedad intelectual. Así que en España, por ejemplo, y otros países de la Unión Europea diferenciamos en propiedad industrial, ¿vale? Y hago esta rápida comparación porque me va a saber usar conceptos, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando hablamos a nivel de marcas, patentes, lo que sería todo enfocado a la industria, hablamos de propiedad industrial. Y cuando hablamos de la fase más o la parte más artística, que también toca a la impresión 3D, es propiedad intelectual, ¿vale? En general. Entonces, claro, depende de lo que creemos. Por ejemplo, si uno crea una figura, por ejemplo, o una escultura, es propiedad intelectual del derecho a autor. Aquí yo lo que siempre digo es, la protección que podemos coger sería con el registro de la propiedad intelectual, lo cual es una tasa, en todos los países hay, es una administración pública. Y como hemos comentado en otros momentos, la propiedad intelectual es un derecho, ¿vale? Es un derecho de patrimonio. Es decir, en el momento que yo creo una obra, nadie tiene que venir a reconocerme este derecho porque lo tengo. En España, el derecho de propiedad intelectual, el hecho de autor, dura toda la vida del autor y luego 70 años después del fallecimiento. Entonces, claro, son derechos que realmente nacen en el momento que nace la obra. Es decir, tú has hecho una figura y ya es tuya, es decir, ya es el titular. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo podemos reforzar esta autoría, esta protección? Pues como todo el mundo piensa, una casa puede ser tuya, pero mucho mejor si lo ponen en el registro de la propiedad. Entonces, al final, tenemos también registros de la propiedad, como es el de la propiedad intelectual, en el caso de las marcas, registro de marcas, de patentes, etc. Correcto, Pablo. Entonces, para mí. Dime, dime. No, dime, dime, perdón. Entonces, Pablo, me decías, ¿cómo protegeríamos? Pues yo lo que siempre recomendaría es que si es un diseño puramente común, un diseño que se va a destinar a nivel industrial, pues protegerlo como un diseño en el registro de, por ejemplo, en la oficina de patentes española, por ejemplo, de marcas y patentes, en la WIPO, ¿vale? En la oficina europea o en la oficina del país en cuestión. Y también yo siempre digo que por lo que cuesta ir al registro de la propiedad intelectual a registrar, pues, el diseño o la colección es siempre recomendable. Pero Internet es lo que es y si tú subes un archivo, estás expuesto a que te copien en cualquier parte del mundo. ¡Suscríbete al canal!